Los inversores que mantienen posiciones alcistas sobre Wall Street no tienen por qué preocuparse de que el S&P 500 o el Dow Jones estén marcando máximos históricos frecuentemente en 2014. Según los analistas de S&P Capital, es una característica de los mercados alcistas que los índices marquen máximos históricos frecuentemente. En todo caso, es necesario que los inversores estén prevenidos porque ya sabemos que las bolsas no suben indefinidamente y que todo mercado alcista tiene un mercado bajista en su interior. En todo caso, estos inversores no deben dejarse llevar por la complacencia y deben vigilar de cerca esas posiciones alcistas y operar en base a unos soportes y a unas resistencias bien delimitados. En la actualidad de la jornada estamos viendo pérdidas moderadas para las bolsas europeas después de una batería de indicadores económicos. El PMI manufacturero de China ha superado previsiones, pero los PMI manufactureros y servicios de la zona euro se han situado por debajo de lo esperado. En todo caso, es normal esta pequeña toma de beneficios en el IBEX 35. Los analistas técnicos de Bolsamanía ya nos lo advertían el pasado viernes, es probable que el IBEX 35 rellene alguno de los huecos alcistas que se ha dejado por el camino en las últimas sesiones.